Sandra, dime que no se acaba, ¿no? ¿No se acaba? Es que se titula así la canción, perdón. Venga, que ya estamos terminando, chicos. Chicas. ¡Adiós! Chicos, hoy me acabo de entender que la vida se me escapa. Y ahora que por fin algo ya iba bien, pues ves que no quedará nada. Y lo importante es que a ver a tu bien se ha mirado tú, ¿quién sabrá? Buscaré el calor, ya hay a donde estés, me pegaré como una tapa. Si tú tienes amor, si tú tienes piedra y amor, dime que esto no se acaba. Y cuando la voz se abra, el viento soplará y no llevará, no llevará. Buscaré el calor, ya hay a donde estés, me pegaré como una tapa. Buscaré el calor, ya hay a donde estés, me pegaré como una tapa. Buscaré el calor, ya hay a donde estés, me pegaré como una tapa. La hija te socia la vida y el mismo Dios quiere caminar con quien y a mi lado, y quien sabrá que buscara el calor, 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 y quien sabrá que buscara el calor,